Y siempre bajo este mismo contexto, pues Alfredo Mendoza se movilizó al INSIBUME para atendernos mayores detalles, porque ya tenemos, por supuesto, un pronóstico de cómo estará el clima. Alfredo Mendoza, buen día. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. En efecto, ya tenemos información importante relacionada a las condiciones climáticas y es que hemos observado diversos comentarios de personas en todo el territorio nacional indicando sobre el frío que persiste en el ambiente. Nos hemos trasladado hacia INSIBUME para que los expertos nos indiquen cuáles son las condiciones que enfrentamos para esta semana. A mi lado se encuentra el meteorólogo César George, que nos estará indicando detalles al respecto. Don César, muy buenos días, mucho gusto. Sí, muy buenos días, gusto en saludarles. Bueno, como habíamos indicado, tuvimos el desplazamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán. Esto favoreció a que durante el fin de semana se presentaran algunas llovinas y lluvias, especialmente en la franja transversal del norte y Caribe del país. Esta semana la iniciamos con un sistema débil de alta presión. El viento norte empieza a disminuir su velocidad. Sin embargo, lo más importante son las temperaturas frías que preveemos durante esta semana. Hoy hemos amanecido entre 9 y 10 grados en lo que es la ciudad capital y el altiplano occidental con temperaturas cercanas a los menos 2 grados. Vamos a mantener un ambiente cálido y brumoso durante el día, frío en horas de la noche y madrugada. La posibilidad de lluvias es bastante baja para esta semana. Sin embargo, no se descartan algunos eventos aislados de lluvia en regiones del norte y lo que es Boca Costa y suroccidente del país. A partir del día viernes nuevamente estamos esperando el acercamiento de un nuevo frente frío de características débiles a moderadas, el cual nuevamente favorece a que incremente la posibilidad de lluvias en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Muy bien, don César. Este sistema de alta presión prácticamente está empujando las corrientes frías que están afectando el fin de semana. También los cielos se encuentran bastante despejados. Esto favorece a que el frío sea de alguna manera más intenso. Sí, definitivamente. Tenemos condiciones favorables para esta semana para que se continúen presentando heladas meteorológicas, especialmente en lo que es la parte de Tecpanche y Maltenango, hacia el altiplano occidental, donde preveemos temperaturas en el orden de menos 2 y 0 grados para esta semana. Muchas gracias, don César. Siempre la recomendación y también resaltar que ustedes se mantienen en contacto con CONRED para que ellos decidan, junto a las municipalidades, deshabilitar los distintos albergues. Sí, diariamente hacemos llegar información a la CONRED por los albergues que tienen que mantener habilitados, los cuales me imagino que han tenido que abrir más por las temperaturas frías que se están presentando tanto en la ciudad capital como en el altiplano central y occidental del país. Muchas gracias, don César. Importante la información. Ya conoce usted, para esta semana se espera este descenso de temperaturas en la meseta central, como lo indicaba el señor César George, esta mañana amanecimos entre los 9 y 10 grados. Es parte de lo que tenemos que informar a esta hora. Ustedes pueden observar el panorama en las distintas calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Muchas personas abrigadas este día al momento de dirigirse hacia sus labores. Es la información que tengo. Regreso con ustedes. Más adelante me conectaré con nuevos detalles de lo que transcurra en esta mañana. Regreso a este principal. Muy buenos días. Este era el reporte de Alfredo Mendoza, quien se movilizó al Insigume en horas de la mañana para precisamente entenderle todos los detalles de cómo estará el clima en esta semana. Y recuerde lo que dijo las autoridades, exactamente porque este viernes se prevé que entre otro frente frío para que usted lo tome en consideración, sobre todo porque en esta época se está presentando diferentes síntomas de resfriado y es por eso es que las personas suelen confundirlos con el COVID-19 y hay que tener mucha precaución, sobre todo para resguardar, como lo mencionaba, a las personas adultas mayores, pero también a los niños, protegerlas de este frío, sobre todo en el occidente y también en el altiplano del país.